¡Ey! ¡Hola Youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Minecraft y hoy os voy a enseñar el tutorial de la granja de calabazas que tengo en mi mundo de supervivencia. Esa que me pedisteis hace mucho tiempo, bueno, hace mucho, hace meses ya, más que meses. Bueno, pues es esto de aquí en esencia, ¿vale? Hala, se acabó el vídeo, no. Bueno, básicamente tiene cuatro pistones, dos de estos de agua, ¿vale? Y ocho de tierra y el resto, bueno, pues bloques para que no se escapen los cultivos. Básicamente cuando se hace de día, los pistones estos salen y si aquí hay una calabaza o un melón crecida, pues se rompe y cae aquí, ¿vale? Y después vamos a aprender a construirla. Bueno, esto es muy fácil de construir, ¿vale? En primer lugar, para construirlo, pues lo primero que haces es poner cuatro pistones así. Bueno, en realidad en primer lugar tienes que hacer el sistema, ¿vale? Esto hacedlo a más o menos, bueno, vamos a hacerlo igual. En primer lugar subes tres bloques, por ejemplo, ¿vale? Para trabajar con comodidad. Y en el cuarto pones los cuatro pistones así. ¿Vale? Y ponéis una antorcha aquí. Bueno, antorchas de redstone. Una antorcha aquí y yo la... ¿Vale? Bueno, Minecraft tiene unos bugs. Esto no tendría que pasar, jeje. Bueno, pues vamos a solucionarlo, ¿vale? Como Minecraft tiene bugs, pues hay que convivir con ellos. Aquí hay un bad switch. Ya no hay bad switch. Pues ya no hay bad switch. Lo dejamos así, ¿vale? Bueno, a partir de aquí arriba estaría la granja, ¿vale? Esta sería la leve activadora. Entonces ahora debería de ir bien. Vale, bien. Pues al cuarto los pistones. Y bloque, antorcha, bloque, antorcha. Los cuatro pistones agrandola. Bloque, antorcha. Vale, bien. Pues en este nivel, ¿vale? Vamos a poner... Tierra. Bueno, no vamos a poner tierra. Bueno, sí, vamos a poner tierra aquí. 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 Y aquí, ¿vale? En estos lugares de aquí ponemos tierra. Aquí abajo no hace falta poner nada. Vale. Ahora voy a echar un ojo aquí, que lo está montando antes. Bien. Ahora tenemos que poner una de tierra aquí. Otra de tierra aquí. Otra de tierra aquí. Y otra de tierra aquí. Esto parece una herbástica, pero... No lo es. ¿Vale? Así. Con forma... Peculiar. Ahora aquí abajo cavamos un agujero. Y aquí abajo cavamos otro agujero. ¿Bien? Vale. Ahora temporalmente vamos a poner estas tres así. Y estas tres... Así. Y vamos a poner el agua aquí arriba. Le damos esto. ¡Feliz! Agua de Minecraft. Desbúguéate. Bueno, ya se desbúgueará. Bueno, si la ponemos bien, mejor. El agua va uno más abajo. No sé contar ya. He tenido una mañana ajetreada, ¿vale? Y... Bueno, pues creo que... No sé ya ni... Ni qué hago con mi vida. Ahí ponemos el agua. Vamos a tapar alrededor para que no... Moleste. Madre mía, tú. Parece que no sé ni jugar a Minecraft. Pero ¡agua! Agua de Minecraft. Por Dios. O por darte. Me ha que tapar el agujero, ¿vale? Vale, ya está. Bueno, por nada. Porque te va donde te dé la gana el agua. Esto es normal. Bueno, da igual. En fin. No pasa nada. Ponemos los aguas aquí, ¿vale? Ya arreglaremos ese problema. Bien. Y aquí es donde va a caer. Así que esto hay que taparlo. Aquí también hay que tapar. Aquí hacemos así. Esto hay que taparlo. Esto no. Aquí hay que dejar un huevo para que caiga. Así. 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 También hay que taparlo. ¿Vale? Ir copiando más o menos mis movimientos. Porque no puedo explicar mucho. Bueno. Hago falla aquí. Así. ¿Vale? Ahora así. Y... Así. Vale. Pues ya tenemos la forma hecha. ¿Vale? Ahora esto hay que... Bueno, aquí no. Realmente aquí no. Porque aquí es donde va a caer el agua. Pero sí. Hay que taparlo. Bueno, pues ahora esto hay que repetirlo infinitamente. El agua lo vamos a poner al final. ¿Vale? Cuando ya esté toda la estructura construida. Porque si no... Menudo lío. Bueno, pues esto de aquí. Esta estructura de aquí la vais repitiendo. Hasta el infinito... Y más allá. ¿Vale? Recordad que tiene que entrar algo de luz. ¿Vale? Y que lo lógico es que estén todas a la vez. ¿Vale? Así que cada dos. Yo lo voy a hacer de tres. ¿Vale? De tres de alto. Por hacerlo. Hacemos la albástica de esta rara. No me gusta llamarlo elbástica. Porque es que tiene esa forma. Así que la vida es dura. Lo que pasa en Alemania. Pasa en Alemania y ya está. Y nos jodemos todos. Vale. Vais copiando esta figurilla extraña. Recordad que podéis usar otros bloques. Mi sentido para la decoración no es muy bueno. Mis habilidades decorativas son excelentes. Como podéis ver. Soy un diseñador de calidad. Hago cosas que a cualquiera le podrían gustar, ¿no? Tenemos diseños bastante genéricos. Bueno, da igual. No pasa nada. Esto así. Y luego a ver si el agua no me trolea al ponerlo. Bueno, ya se me olvidó hasta jugar Minecraft. Vale. Pues ya está. Ya tendríamos dos pisos hechos. Vamos a hacer un tercero. Por hacer. Bien, ya está. Aquí hacemos el último piso. Yo en mi celular tengo... Creo que tengo hechos doscientos. No. Tengo hechos unos treinta o así. O veinte. Veinte pisos creo que tengo. No me acuerdo ya. Me hice hace bastante. Y como se me ha olvidado jugar a Minecraft. Normal. A ver. No juego. Solo estudio. Así que parece que estamos hechos para estudiar. Qué asco. Bueno. Pues vamos poniendo. Perfecto. Ahora tapamos aquí los excedentes. Así. Así. Y ya está. Y ahora ponemos las tierras. Aquí y aquí. Si no me equivoco. Aquí y aquí. Perfecto. Aquí y aquí. Y aquí y aquí. Vale. Y como es la última capa. Pues también tenemos que subir esto un nivel más. La parte de arriba la podéis dejar como queráis. Porque la gente no la va a ver. Aquí yo he puesto cristal. Vale. Vamos a poner cristal también. ¿No? Para que quede igual. El agua ya he dicho. Lo vamos a poner al final. Lo ponemos en los bordes y ya está. Tampoco. No vamos a liar la cabeza. Aquí me voy a dejar este pasalín. Ese hueco. No da igual si hago por el agujero. Vale. Y aquí abajo lo mismo. Un, dos, tres. Esto lo voy a tapar. Que queda feo. Joder. Para lluvia más. Joder. Maldita. Este no dura más. Nada. Está siempre. Siempre. Siempre está lloviendo. Bueno. Este creo que es el peor tutorial de la historia. Me está dando esa sensación. Pero bueno. Espero que quede claro. Al menos me veis construirlo. No tenéis la idea. Vale. Perfecto. Ya está. Ahora esto ya... Bueno. Como todo. Lo decoráis como queráis. Vamos a poner el agua. El agua tiene que ir en dos puntos. Aquí. Bien. Y aquí. Aquí. Se han diagonal a la... A la antorcha de restón. ¿Cómo? Vamos a poner el agua para que no se nos vaya por ahí. Pues. Se me acaba de ocurrir una idea. Lo cual es muy bueno. Así que vamos a... Voy a hacer así. Vale. Aquí uno. Es una manera para poner agua. Lo voy a dejar así esto. Y luego ya voy a poner, yo que sé, lana rosa. Por ejemplo. Así. Para que no sobresalga. Y si sobresale luego queda feo. Bueno, queda feo, ¿sabes? O sea, este es más feo que una niña de la por detrás. Hala. Ya está. Y ponemos una de agua en medio. Y ya está. Ya cae el agua perfecta. Perfecto. Bien. Ahora ya el siguiente paso es, bueno, ararlo. El agua lo podéis poner arriba ya. Si ya sabéis el número de alturas que vais a hacer. Ahora lo que vamos a hacer es ararlo. A ver si encuentro en este. Aquí. ¿Aramos cuál tenemos que arar? Pues esta de aquí. La que no está enfrente del pistón. La que no está enfrente del pistón. Pues simplemente la aramos. Y pasamos de largo. Esta de aquí. Esta de aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Vamos, sube, hombre. Ahora esto de aquí. Fó. Aquí. Esta de aquí. Y esta de aquí. Luego replantáis. Bueno, replantáis no. Plantáis. Todo lo que os dé la gana de plantar. ¿Vale? Vamos a poner esto, ¿no? Para que quede bien. Y vamos a hacer la parte de abajo. ¿Vale? Lo más sencillo de todos, ¿no? Aquí abajo ponemos un hopper. Hacemos un sistemilla de hoppers, ¿vale? Yo lo he hecho con hoppers. ¿Por qué? Porque me sobra el hierro. Ahora sí. Luego aquí tiene que haber otro. Ahora aquí lo mismo. Esto lo ponéis enterrado y ya está. Yo lo voy a dejar por aquí arriba, ¿eh? Porque puedo. Y porque es un tutorial. Y no es plan de andar perdiendo el tiempo. Enterrando cosas. Así que vale. Lo dejamos así. Y ya está. Ya tenemos los hoppers puestecitos. Y por último, pues, es poner el... El sistema... De reston. Bueno, por aquí no es buena idea. Bueno, en general esto no es una buena idea. ¿Cómo lo engancho? Ahora mismo tú, se me está yendo la olla. No estoy pensando, ¿vale? O sea... No os rayéis. Vale, ya está. Conectamos la señal de cualquier forma, ¿vale? Yo creo que la tengo conectada ahí con... No, ya sé que la tengo. Ah, sí, la tengo conectada. Vale. Conectamos esto con reston. Así. Nos lo llevamos a donde nos dé la gana. Aquí, por ejemplo. Parece un buen sitio. Aquí ponemos un cofre. Cofre, 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 cofre. Podéis adjudicarme ya el título de peor tutorial de la historia. Ya podéis ir haciendo... Ahí dentro de... No me podéis meter en el recordines. Y bueno, aquí podéis poner lo que queráis. Un sistema para que se active cuando sea de día. Un botón, como es mi caso. ¿Veis? O lo que queráis. Bueno, ¿veis? Ya están puestos agarradas. Ahora ya esto simplemente lo terminamos de cerrar. Y ya está. Así que bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado esta... Lo siento mucho. Es lo que hay. No tengo tiempo para grabar. No sé ni si estoy grabando esto. Pero bueno. Ahora, espero que os haya gustado. Espero que os haya sido útil. Que lo veáis. Y nos vemos en otro vídeo.